Y en este caso, por ejemplo, la OTO del Telema, para hacer la distinción, contiene magia enoquiana, algo que se acerca a la magia egipcia, también tiene algo de magia griega, Kábala, en este caso, pero también hay un elemento que es la magia sexual, desde tu punto de vista y desde el Telema, ¿cómo tú lo ves y en tu experiencia? La parte de la magia sexual tiene dos fundamentos, el aspecto tántrico vedanta y el aspecto, pues digamos, tántrico, pero desde la visión del Islam, del sufismo. Entonces, por eso es que se le da mucha importancia a la magia sexual, desde el aspecto rehusiano y no desde el Crowleyano, porque Crowley se sabe que tenía muchas perversiones y desviaciones dentro de su visión de la magia sexual y la llevaba a cabo con su trabajo de la Dama Escarlata, la unión con Bábala, etcétera, etcétera, mientras rehus lo veía más desde el aspecto de la unificación de la polaridad, Shiva Shakti. Entonces, por eso es importante estudiar los aspectos del Kama Sutra y los aspectos del Anangaranga, porque de allí se basa todo el conocimiento de lo que es la magia sexual. Nada más que a Alistair Crowley ya le metió invocaciones, fue la diferencia. Lo que en la India se conoce como pujas tántricas, Alistair Crowley lo mezcla con otras entidades, porque en la India no existe Lilith, por ejemplo, sino Kali. Por ejemplo, ¿tú podrías dar algún caso, algún rito, alguna práctica específica, algún ejercicio ritual que se encierra dentro de esta filosofía telemita en relación a la magia sexual, por ejemplo? A lo que se me está permitido revelar, hay una importancia que se le da a la misa gnóstica dentro de la Ordo Tempio Orientis. De hecho, es el rito más importante de todo lo que es otro. Lo demás son derivados de este. La misa gnóstica realmente es magia sexual. Pero vista desde otros aspectos, se tiene que estudiar muchísimo ese rito para comprenderlo, y por eso se llama el rito de luna. Cuando uno analiza el rito de luna o la misa gnóstica, descubres que nos está hablando de manera simbólica precisamente de la unión alquímica entre el rey y la reina, pero desde aspectos divinos. Por eso es uno de los ritos más importantes para la Ordo Tempio Orientis, ya que conlleva muchísimo conocimiento, pero práctico. Entonces, las prácticas de la magia sexual en Internet, hay infinidades de información, pero como miembro no se puede revelar el arcano completo ni nada de eso, pero sí explicar un poquito lo que es la magia sexual telémica y lo que es la magia sexual tántrica, porque sí varían. En la magia sexual telémica, se llevan aspectos de invocación de otras entidades, llámese sucubos, incubos, por medio de la dama escarlata, que es Pabalón, o Lilith, o como cada quien la interprete, pero no estamos viendo que hablamos también de aspectos psicoenergéticos. Y la magia sexual no es más que eso. Es un aspecto psicoenergético que por medio del rito de compartir, no sé, el pedazo de carne, el vino, lo que conlleva la comida tántrica en el rito y los aspectos de la unificación y el reconocimiento de la divinidad interna en cada participante. Por un lado, el sol, que es lo masculino, y por el otro lado, la parte femenina, que es la luna. En Telema, vendría siendo esta unión entre Isis y Osiris como Shiva y Shakti, pero realmente es eso lo que es la magia sexual. Cuando compenetras con la energía divina, femenina y masculina, obvio, a través de un proceso de prácticas a lo cual se le conoce como pujas. Y estas pujas son ritos simbólicos pero que te llevan a lograr un estado alterado de conciencia en el cual puedes tú experimentar lo que es la magia sexual y lo que no es la magia sexual porque si tú ves los aspectos desde el caoísmo dicen que con la masturbación ya estás haciendo magia sexual mientras visualizas un símbolo, un sígilo. Eso no es magia sexual y sé que se me van a echar encima los practicantes del caos pero eso no es magia sexual. La magia sexual es un rito muy completo por lo cual no puedo hablar o sea les estoy dando nada más la herramienta para que investiguen. ¿Qué es eso? El aspecto gnóstico de Isis, Osiris, Shiva, Shakti. Activos Aeter 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 Aeter